¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico Sucio de Adersid y nos encontramos nuevamente en el búnker Z24 de Adersid, la división Nico Sucio para mostrarles nuevamente algunas de las cositas que estuvimos recogiendo antes de que el protocolo del fin del mundo se activara y nos obliga a estar recluidos en donde sea que nos hayamos encontrado al momento de la alarma en esta ocasión les muestro una de las últimas recogiditas que hice y también como una forma de divertimento para ustedes que están encerrados hace un montón sin saber qué hacer vamos a apoyarnos los unos a los otros y esperar a que todo esto pase lo que les voy a mostrar hoy, algo muy poco habitual ya que este lotecito de juguetes, bien de época los conseguí en la querida y humilde feria del Parque Saavedra de acá de La Plata y la verdad es que fue un día de suerte evidentemente porque generalmente no se pueden conseguir tantas cosas en una sola sesión en el Parque Saavedra pero este día tuve la suerte de que hubo además una feria ilegal en la que la gente tira sus mantas y sus cosas para ver si puede sacar unos pesos para el puchero entonces pude conseguirme varias de estas cosas, un precio la verdad del que tanto nos gusta a los que nos gusta ir a las ferias, ensuciarnos y conseguir las cosas de una manera casi mágica en esta ocasión lo que les puedo contar fue que todos los muñequitos los conseguí en una manta a precios irrisorios que por lejos no superan las dos cifras y este es el único que conseguí en otro puestito a un precio también muy asequible vamos a empezar, bueno por este saquémonoslo de encima es parte de una colección que abundaba en los 90 conocida como Over the Top Man Top Man y tantos otros nombres y el vendedor creía que era He-Man me dijo, ese es He-Man a lo que yo me tuve que morder la lengua para que mi espíritu nerd no no me haga retarlo, cuanto menos por haber dicho semejante barbaridad todos sabemos que este no es He-Man podría decirse que está inspirado un poco en Hulk Hogan pero ni siquiera, porque falta su característico bigote y personalmente no me resulta una figura muy atractiva y tampoco me hubiera resultado en aquellos días dado que yo soy más fanático de los monstruos o de las criaturas que de los seres humanos musculosos el material es excelente brazos, piernas y cabeza de una goma dura y el cuerpo en el medio hueco evidentemente para que las articulaciones puedan funcionar este tipo de figuras a mi parecer son extremadamente dinámicas y jugar con ellas se hacía se hacía muy fácil y muy llevadero luego en una manta encontré estos cuatro muñequitos que hoy voy a traer un número hoy voy a traer un número nosotros acá en Avercid somos del sentimiento y no del dinero pero creo que conseguir estas cuatro figuritas por 100 pesos macristas es el sentimiento que mejor que eso ¿no? y se demuestra que acá estamos pagando por lo que realmente son que son cosas viejas toda esa cosa de decir esto es el goku chino coreano que se imprimió en no sé qué año y salieron solamente ese tipo de frases son solamente para intentar darle más valor a algo que no lo tiene y creo que incluso ese tipo de prácticas nos hacen olvidar de lo que realmente se trata de esto que es de la diversión por ejemplo la carita de este goku es parte de esa diversión debo decir en defensa de este goku es un goku claramente bootleg que tiene bastante calidad el goku en el que está basado este es el super serajin 3 basado en el en la hermosa colección super battle collection que ya de por si el super battle collection tenía una carita bastante graciosa una postura bastante graciosa y desde ya debo decir que no es de mis favoritos aunque tiene su encanto los brazos la cabeza y la pieza trasera del pelo son de una goma dura que siempre se agradece y lamentablemente me falta la pechera debería ponerlo probablemente entre mi estantecito con mi super battle collection porque a pesar de que no me gusta la figura en general esta esta muy bien hecho esta muy bien hecho este para hacer un bootleg muy muy bien hecho de hecho el siguiente en un criterio meramente personal fue una de las joyitas siendo que esta es una de las tortugas que más me gustaban de chico la tenía mi primo mi primo pablito un abrazo si estas viendo esto y se lo envidiaba mucho la verdad es es una figura excelente como todas las tortugas ninjas de esta época es una pena que no tenga ninguno en los accesorios porque la vuelven si esto ya así pelada es una figura magistral completa con su casco lo que mierda sea de vidrio que tiene arriba la vuelve una figura monumental directamente es una de las mejores figuras de la época está en perfecto estado alguna que otra manchita de tierra o caca y nada me salió menos con el fajor eso es algo eso es algo que hace subirlo a uno la siguiente figura fue una grata sorpresa es un BR Trooper no me acuerdo el nombre de este jovencito pero era otro de los BR Trooper varones original de Kenner una marca que nos ha sabido traer excelentes sueños plásticos y que tiene este efectito muy de moda en los 90 que es esta luz que hace cuando lo iluminamos desde arriba la luz penetra por la parte de arriba de la cabeza y nos hace un efecto de luz de luminaria otra figura que increíblemente me salió lo mismo que un alfajor fantoche triple mucho menos que un capitán del espacio eso desde ya y que estoy muy contento de sumar a mi colección puesto que tengo otro BR Trooper el protagonista el chico el rubio y puro y ario que claramente va a ser el jefe según los estándares de los 90 estadounidenses de entretenimiento así que ahora tengo a sus compañeros me falta conseguir a la pibita y ya los estaría completando y por último un Frankenstein por último tengo este este custom que yo no no tengo ninguna pieza tengo una sola pieza de de los Thundercats que es de hecho este mandrilo con el cuerpo de mandrilo obviamente y en este caso encontré esto que es el cuerpo de Pantro si no me equivoco con la cabeza de mandrilo le pusieron al menos le pusieron tuvieron el decoro de ponerle una cabeza de otro personaje de los Thundercats porque tranquilamente le podrían haber puesto cualquier otra cabeza eso son son figuras muy lindas las de los Thundercats y lamento no no poder no haber conseguido antes muchas porque hoy en día los cazadores furtivos y especuladores del coleccionismo están vendiéndolas muy caras y nada no podía no llevarme esto también me salió lo mismo que un que un alfajor por el mallén triple así que esto me va a durar más que un alfajorcito está en bastante buen estado no tiene el mecanismo de de acción pero es algo es un objeto muy lindo lamentablemente bueno el encierro me está impidiendo salir al acecho de nuevas figuritas y curiosidades tengo algunas cosas todavía eh acumuladas para mostrarles durante lo que dura esta cuarentena y lo único que he conseguido que pueda estar cercano a lo que es el coleccionismo de curiosidades y bizarreadas como dirían algunos es probablemente este ticket de una confitería cuyo logotipo y tipografía nos remiten más a Jason que a una confitería con un nombre cristiano parece el logotipo de una banda de death metal y me pareció una curiosidad digna de mostrarles con este splattering y bueno tengo algunas novedades sobre el canal estamos trabajando en una nueva imagen vamos a tener dibujos animados y todo esto obviamente en cuanto se termine la cuarentena vamos a seguir mostrándoles los segmentos que a ustedes tanto les gustan en el compendio nostálgico el rinconcito de Jefferson pero todo esto vamos a tener que hacer nuevas cosas recién cuando cuando bueno podamos reunirnos al staff de ARCID para producir nuevo contenido mientras tanto estamos trabajando en nuevas tecnologías en aprender a utilizar nuevas tecnologías y obviamente vamos a seguir haciéndoles entregas de este pequeño y humilde segmentito de emergencia para seguir todos acompañados nos invito a que comenten sobre estas figuras si han tenido algunas si han hecho si han incurrido en actividades como la customización de figuras en pos de poder venderlas a a compradores incautos y que nos cuenten qué opinan de esta recogida síganos en instagram en twitter en facebook los links están dando vueltas por acá por la imagen y los invito también a maratonear los videitos de la cuenta dado que tiempo es lo que sobra en este momento los quiero chau